Hola amigantes, bienvenidos todos a este su canal, mi canal, nuestro canal, el canal de la J Love, sí, este espacio donde a veces nos dedicamos a hablar de temas que están en caliente, allí justo porque esa vena periodística ya se lo dije que explota en mí de vez en cuando pero esto, esto más allá de hablar del tema en sí, es un tema que iba a abordar en cualquier momento en alguno de los videos Sucedió esto y por supuesto que quería comentarlo porque no es por la situación en sí, repito, sino que bye ¿De qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Vamos a los hechos Resulta y acontece que un actor venezolano, muy conocido porque también hizo una serie que está en Netflix hizo el papel de nuestro gran libertador Simón Bolívar, bueno se filtró un video, la gente dice un video porno video teniendo sexo con una chica, listo, sencillo, fue el video, el video está rodando por dos lados, él salió a pedir disculpas ella también habló un poco del tema porque siempre somos las mujeres las más afectadas en todo este peo ¿Por qué? Porque la mujer es la que, la juzgada, la que, ay sí, que bueno, saca todo y tal, y cambia el hombre, mi amor, el héroe y el hombre por supuesto en una relación heterosexual, porque si hablamos de, de la moralidad con la que la gente le encanta o sea, porque aquí en estos, cuando empiezan estos temas, todo el mundo saca, uff, saca su gran bandeja, saca su gran capa de moralidad y la extiende al mundo de doble moralidad, de falsedad, de ridiculez, porque eso es lo que pasa cuando suceden cosas así ¿Y por qué suceden cosas así? ¿Por qué a nosotros nos da tanto morbo? ¿Por qué nos da, salió, mira, fulamita tiene, qué, corramos todos, tenemos que verla cogiendo ¿Por qué? Porque es simple y sencillo, desde nuestra crianza nos han enseñado que la sexualidad es algo íntimo, es algo privado y es algo a lo que no todo el mundo tiene acceso y obviamente eso nos genera como una necesidad porque la única manera de poder ver alguna cosa sexual es la sexualidad de quienes que vemos, de los actores porno, mía y la sexualidad que usted tiene en su casa, entonces cuando solamente tenemos a las películas porno para enseñarnos cómo otras personas tienen sexo, nos genera demasiado morbo, porque obviamente nadie en su Instagram tiene que hacer foto paseando al perro, foto aquí mamando a este huevo, o sea, nadie, nadie tiene esa foto y eso nos genera una gran curiosidad A ver, esta situación en particular, bueno, ellas son dos personas grandes, aclararon algunas cosas que fíjense, más allá del tema de por qué aclarar o por qué la gente ve o puede haber necesario o no aclarar ciertas cosas es que este tipo de situaciones puede pasar en muchos entornos, entornos que quizás a ti ni a mí nos llega esto pasa y nos enteramos de por qué esta gente salió en televisión, mi amor, esta gente tiene una gente conocida pero si eso no fuera así, si fuera el caso de, bueno, hubo un caso en España muy conocido de una chica que filtraron un video a ella y se suicidó entonces la manera en que tú enfrentas un hecho de, y no era una tipa famosa era simplemente una chica que el hombre en venganza publica el video y hace que todo su entorno familiar, de trabajo se entere de cómo es su sexualidad y la hizo sentir con tanta culpa que la chica se suicidó entonces en estos momentos es bien importante e interesante ver cuál es la actitud que asumen estas personalidades porque nos puede llegar a todos y podemos sentirnos que de cierta forma si nos pasa, ¿qué haría? ok, hasta este momento bien, y me parece súper importante contrastar este hecho en sí se publicó un video porno, ellos salieron, hablaron, no sé qué una relación heterosexual, un hombre guapísimo, una mujer que está divina genial, todo el mundo en el fondo lo ve como, bueno, todos lo hacemos ya el tipo queda como un héroe porque hay una gran dotación por allá ¿qué esperas de un hombre que mide como 1,90? ¿qué querías tú? o sea, obvio, todo me parece que también usaron condón, que es otra cosa también interesante hace poco sucedió otra situación bien particular, ¿no? un basquetbolista y obviamente estos deportes siempre tienen mucho de machismo de ¡ah! el hombre macho que juega y tal entonces, no lo digo por esta persona en sí, sino en general tú ves a los futbolistas, hay mucho implicado allí de ego masculino, ¿no? y bueno, se publicaron una foto de un basquetbolista muy famoso en mi país donde él estaba haciendo sexo oral a otro hombre y aquí vamos con el punto que también, o sea, que en realidad fue por lo que hice este video no fue para ni hablar bien ni mal de nadie, sino para que nos evaluemos y nosotros entendamos qué es lo que estamos, cómo nos estamos comportando como sociedad hay muchas personas que dicen, no, bueno, yo los gays, o sea, los tolero como que si es algo que, como que si es algo que, bueno, toca, pero no comparto, pero tolero se lo dijo por ahí una chica muy famosa, pero no es ese el punto en Venezuela todo el mundo salió a atacar a este deportista tan fuerte fue que el chico, aparentemente, tuvo intentos de suicidio ¿por qué? porque, claro, un macho, ¿cómo va a hacerle eso a otro hombre? si has salido con una mujer, obviamente, quedas con un héroe quedas, dices, ven al hombre, pero ¿cómo son dos hombres? allí es donde viene la polémica y la doble moral de todo el mundo a atacar y hacer sentir que casi que tu vida, mi amor, no tiene ningún tipo de sentido porque tú tienes que dar explicaciones de cuáles tus gustos sexuales es grave lo que está pasando, es grave, es grave y me llena de muchísima impotencia porque yo la otra vez simplemente puse una foto de varias personalidades que conozco que son gay, en el mes del orgullo gay yo pensé que mi público se lo iba a tomar de una manera mucho más natural, ¿no? ya hemos avanzado demasiado, han pasado muchas cosas, hemos tenido muchos cambios sociales pero veo con bastante dolor y molestia que no hemos normalizado tú estás sutil, yo sé que muchos de la religión todavía decimos bueno, pero es que Dios crea el hombre o la mujer pero ¿tú crees que si una persona pudiera decidir o elegir cuál va a ser su sexualidad? no, sería simplemente, bueno, va a ser hétero para no tener que enfrentar todos estos perros o sea, ¿por qué no se ponen por un momento en el lugar de esa persona? en fin, aquí el hecho es, un video sexual si tú me estás viendo allí, si tú que me estás viendo allí en algún momento te llega a pasar una situación parecida yo quiero que entiendas un montón, y no parecida porque fíjense algo acá, aquí no hubo como un chantaje aquí no hubo como que yo te voy a publicar esto y tú haces esto para mí porque ese tipo de situaciones se puede dar el hombre, sobre todo, como el hombre siempre es el que ay bueno, yo me relajo con mi sexualidad y no me importa si me voy a coger o no siento que hay una parte muy vulnerable en nosotras las mujeres donde podemos llegar a ser muy manipuladas pueden llegar a decirnos como que, pero a ver, o sea voy a publicar este video si no haces lo que yo diga, ¿sabes? y yo quiero que entiendas que estos chantajes emocionales son bien fuertes de asumir pero la ley también te puede ayudar todas estas cosas dentro del marco legal están permitidas están puestas para que tú te puedas defender la cosa es que esto nos llena tanto de pena que nos asumimos y nos bloqueamos y decimos no, esto va a suceder, prefiero hacer lo que él diga antes de tal si llega a pasarte, no solamente el chantaje sino que se llega a publicar algún video tuyo yo sé que la sexualidad no está en todos lados yo sé que nos falta muchísimo por avanzar pero en el fondo todos tenemos o todos queremos tener una vida sexual activa entonces es algo que la mayoría hace por decir, sí, la mayoría de las personas o hará en algún momento de su vida pero es muy fácil manipularnos con esa parte porque, obvio, la moralidad vuelve a ser gala entonces es un momento muy personal yo vi que ellos dos enfrentaron la situación de una manera bien inteligente la chica, yo no sé si uno se está lanzando el otro no importa acá pero ella, ¿sabes? lo tomó natural o sea, quiero... ella tiene su novio el novio se ve que la apoya y ese es el tipo de situación o eso es lo que a mí me llama o me gusta recalcar más en todo este rol porque del otro lado del otro caso del basquetbolista, obvio nadie salió a hablar nada nadie dijo nada más bien, nada es lamentable lo que sucedió con él la manera en que todos lo atacaron y cómo seguimos viendo nosotros la sexualidad esa es la reflexión yo creo que ustedes que están allí viéndome a mí tienen que hacer un llamado a analizar cómo están viendo o cómo están manejando ustedes el tema del juicio moral eso es lo más importante yo, el día que él publicó yo le... el día de ayer publicó el video y yo le dejé un mensaje que escribió el Marqués de Sade y dice lo siguiente dos seres de sexo diferente que el instinto del placer los acerca deben pues entregarse a gozar del placer en toda la extensión de que sean capaces buscando la forma de hacerlo más intenso y mejor y reírse de lo que se llama las consecuencias porque estas consecuencias no son en absoluto necesarias obviamente esto fue escrito en 1700 yo le cambiaría el tema de dos seres de sexo diferente puede ser del mismo sexo pero fíjense que la moralidad allí está presente y por eso se aplaude quizás una situación y la otra lo que hace es acribillarse acribillarlos y lo escribió el Marqués y de verdad me parece genial o sea, las consecuencias no deberían ser necesarias pero si ya estás viviendo esas consecuencias o sea, entiendo que bueno, fue inevitable y ya fue algo que yo... mi vida no cambió después de ver ese video ¿ok? y lo vi como dos segundos a mí no me despierta ese morbo porque en realidad el sexo que yo tengo es muy diferente al sexo que yo puedo ver en una película y yo creo que es un punto bien importante allí que buscamos siempre es como establecer comparaciones ese es el morbo o sea, solamente hemos visto porno estamos conscientes del sexo que tenemos y quiero ver cómo fulanito tiene sexo para ver si lo comparo con la porno no con el sexo que yo tengo sino que lo voy a comprar con la porno para ver si está bien o está mal cuando sabemos que esto que está acá la pornografía está totalmente manipulada hay una cantidad de cosas detrás que la mayoría de la gente no sabe y que no es para nada un sexo real como tal o sea, las situaciones y todo ese rollo pero bueno, mi gente espero que de verdad analicen un poco el tema moral que es lo que acá importa y a mí me gusta mucho hablarles sobre todas las mujeres y esto va para nosotras que siempre a pesar de que la gente diga no, pero es que sí ya las mujeres tienen más poder no pasa siempre no nos sentimos hay situaciones donde nos hacen sentir muy vulneradas y es por eso que necesitamos que tener estos espacios para que nosotras entendamos que podemos asumir el poder desde una visión bien particular y poder defendernos porque es eso aprender que podemos defendernos y tenemos que hacerlo así que bueno mi gente dejemos de alimentar el morbo que esto produce y nada muchísimas gracias por oír ahí mi cháchara de mil horas un beso grande suscríbanse la campanita gracias por la receptividad que he tenido con estos videos lo seguiré haciendo y un beso los amo y un beso